Hola que tal muy buenas tardes amigos y amigas de youtube Bienvenidos a este nuevo video en el cual el día de hoy vamos a aprender a como aumentar la velocidad de descarga en Google Chrome Sencilla y fácilmente con una programativa o un programita llamadito Shed Engine con la versión 6.3 Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocerán Vamos a hackear el Google Chrome para que podamos tener esta mayor velocidad de descarga Y superar a la que por defecto tiene Google Chrome Así que vamos a comenzar con el video Pero antes que nada quisiera recordar que no te olvides de darle un like y comentar este video si es que tienes dudas Y también suscribirte a mi canal si quieres ver más de esto Así que bueno, te quiero informar que para esto depende todo el servidor de tu tipo de cuenta También depende de la velocidad de internet que tengas Si por ejemplo tu tienes una velocidad de 3MB La que por defecto o por normalidad te va a estar trayendo Va a ser de aproximadamente 90 a 150 KB Y que ahorita vamos a realizar unas diversas pruebas Pero no con speed test, sino con una descarga Para ver cual va a ser la comparativa entre la primera descarga sin este hackeo Y la segunda con el hackeo Bueno, también depende del servidor Si por ejemplo estamos descargando de 4Sharet La descarga va a ser un poquito más rápida que la de Mediafire También como Mega va a aumentar un poco más la velocidad Y también depende de tu tipo de cuenta Si tú eres Premium Va, como dice ahí, que va a tener una mayor velocidad Pues bueno, también esto se puede efectuar Y así poder tener una buenísima descarga con grandiosa velocidad Así que vamos a comenzar con el video Y es importante acceder a la página web que te voy a dejar en la descripción del video Que es www.chatengain.org En esta página web lo que vamos a realizar es darle un click en download chatengain Que va a ser la descarga de chatengain Y también podemos traducir la página por si quieres ver algunos detalles En este caso no me aparece el modo de traducir Pero aquí la puedes ver exactamente Puedes leer si es que a ti te aparece la traducción Y con Google Chrome Si te aparece, pues bueno, le das en traducido español Y ya vas a poder leer algunos detalles que ya se han lanzado Te recuerdo que este programita ya ha lanzado también idiomas Para que puedan disfrutarlo en el idioma preferible, ¿no? Y bueno, una vez que ya estemos aquí Lo que vamos a realizar es darle en download chatengain Nos va a aparecer ya aquí la barrita de descarga Y a la hora que nos está apareciendo traducir Pues en este caso la traducen, ¿no? Bueno, esperamos a que se descargue Yo en este caso voy a pausar el video Pero antes que nada Quisiéramos comparar cuál es la velocidad que estamos teniendo ahorita En este caso es de 97 a 100 kilobytes Como te recuerdo, soy de 3 megabytes, ¿no? Así que vayan apuntando esto Porque ahorita vamos a ver una grandiosa diferencia Bueno, en todas las descargas Dependiendo si no son de algún servidor Estas descargas se tienen que hacer O realizar a través de páginas web Y no de servidores Es decir, que vamos a hacer una prueba Por ejemplo, en esta descarga Estamos viendo 103 kilobytes por segundo de descarga Vamos a apuntarla Y ya una vez que se haya finalizado Lo dejamos ahí como está Yo puso el video Y una vez ya descargado el programita Ya que esté disponible para ejecutar Lo que vamos a realizar es ejecutarlo Como bien lo dice Así que bueno El link, todos los links que se vean en este video Los voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes puedan acceder directamente a esos links Y así poder ver la información que contiene Y también poder realizar los detalles y descargas Una vez ya terminada la descarga Vamos a dar en Chatting Game 6.3.x Vamos a ejecutarlo El cual nos va a llevar a un administrador O nos va a pedir permisos Para que nosotros podamos ejecutarlo Con cuentas de usuario Como vemos Y le damos que sí Si es que tienes Windows 7 o Windows 8 Esto sí te va a aparecer También en Windows Vista a veces aparece Pero en Windows XP Y algunas otras versiones anteriores No va a estar disponible este programita Y no te va a aparecer lo mismo Y bueno Ya una vez nos va a aparecer la página O la sección de Setup Y vamos aquí a darle en Next Aceptamos los términos Vamos aquí en Accepted Agreement Y damos en Next nuevamente Seleccionamos la zona de instalación Damos Next Y aquí pues si quieres un folder de menú de inicio Pues aquí yo en este caso no voy a realizar Vamos a dar en Next Y aquí flechean o no Si ya es de su gusto Damos en Next Y nos va a llevar ya aquí alguna publicidad Le damos que personalizado Le damos aquí Y desfechamos todas estas opciones Si es que no te aparece Le das desfechada simplemente la instalación Y bueno Una vez que ya estamos aquí Le damos en Next Nuevamente nos va a aparecer otra Aquí como te mencionaba Desfechamos Y vamos a dar en Next Y aquí ya nos va a aparecer la ruta de instalación Damos Install Y nos va a llevar a una Muy pero muy rápida Que hay aproximadamente más de dos minutitos Y bueno Esperamos a que se instale Como estamos viendo a continuación Y una vez ya instalado Vamos a seleccionar la opción de Iniciar Al finalizar la instalación O iniciar Y damos aquí en Next Y nos vamos a Launch Chatting Game O Iniciar Chatting Game Flechamos Y le damos en Find Inicio Bueno Una vez aquí ya se nos va a ejecutar Esto de Chatting Game Como lo vamos a ver a continuación Y ya aparece el programita Y lo que vamos a realizar En esta zona Nos va a aparecer un cartelito Que va a decir Ya ver el tutorial O algo así parecido Y le damos que no Aquí como lo estamos viendo Le damos que no Y ahora lo que nos va a aparecer Ya es el programita Bueno Un punto muy importante Es lo que tenemos que hacer Vamos aquí A seleccionar esta computadora Para ya poder Hackear la velocidad De Windows 8 Y vamos a ver Muchos iconos De Google Chrome Tal vez no sean Seguiditos Pero vamos a verlos Y aquí lo que vamos a seleccionar Va a ser Este o el Este va a ser Que es el primerito Si es que te aparece De aquí arriba Vas a bajarlo Vas a bajarlo Y es el primerito Icono de Google Chrome Te recuerdo Si estas arriba Si aparece arriba Cuando le des a la computadora Vas a bajar Y vas a buscar El primer icono De Google Chrome Si tu apareces abajo Hasta lo más abajo Vas a buscar El primero También de Google Chrome O el último En este caso Y una vez ya seleccionado Nos aseguramos Y damos en Open Que va a ser Abrir Y una vez que ya estamos aquí Vamos a seleccionar En Enable Speed Hack Que va a ser Habilitar Hackeo de velocidad Y bueno Aquí A mi no me responde Ya me respondió Y bueno Donde dice Speed Vamos a colocar 0.5 Damos Enter Y no se ha colocado aquí Así que si no se coloca Aquí en esta barrita Vamos a colocarlo Estamos el primero Vamos al segundo O también igualmente 0.5 De esta manera Una vez que estemos aquí Le damos en Apple Y de aquí Nos va a aparecer Ya nada Nos va a quedar así Como si Todavía faltara activarlo Simplemente le damos un clic Y ahora vamos a seleccionar O vamos a ingresar A la página de Apple O probamos con una Descarga a través de página Te recuerdo La página de Apple Te voy a dejar En la descripción del video El link automático De la descarga Que te va a llevar Damos en la página De Apple En el caso de tu región No importa Siempre y cuando va a funcionar Esta onda Esperamos a que exceda En este caso Yo creo que voy a cambiar Mi internet No se A lo mejor estoy algún día No disponible Pero pues voy a programar El video Y aquí Cuando estamos aquí Vamos a ver En iTunes Y lo que nos va a llevar Va a ser otra onda Donde vamos a empezar Seleccionar las opciones De descarga Una vez que ya estamos En esta dirección Vamos a dar En descarga iTunes Y en esta descarga En esta dirección Nos va a pedir Un correo Con la siguiente página En este caso No colocamos Ningún correo Y le damos Simplemente Add no O descarga Ya Como vemos aquí Le damos en descarga Ahora Y nos va a llevar A una siguiente página web En donde nos va a estar Descargando ya Ahora vamos A mostrar La velocidad De descarga O mostrar Todas las descargas Y ya podemos Cerrar la página De Apple Y como vemos Nos ha aumentado Un poquito más La velocidad A veces aumenta Hasta 200 En este caso A mi no Porque yo estoy Utilizando Diversos programas Como Camtasia Studio Y mi internet Está muy lento En este momento Así que bueno La verdad Espero que haya funcionado La otra vez A mi me aumentó Hasta 250 KB por segundo Tiene una velocidad De 3MB Así que la verdad No te olvides De pasarte a mi canal Suscribirte Darle una cancelación A esta descarga Como vemos Aumentaron los cientos En la última Y bueno Ya la verdad Muchísimas gracias Por estar viendo este video No te olvides Próximamente voy a Estarte trayendo Unos 12 videos más Y bueno Te recuerdo Suscríbete al canal Like si te gustó Comenta Tus dudas Y hasta la próxima Mi nombre es Andrés Geraldo Bye Unas veces Tiene una canción Como el mundo Pero bueno Ahorita vamos a ver Como va a ser Aquí ya tenemos La canción En la canción En la canción ¿Qué? Para eso En la canción En la canción Gracias por ver el video.